Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone y bueno, finalmente nos han revelado el tan esperado miniset para el próximo martes que viene, es decir, el 15 de febrero implementará en el parche 22.4 y ya estará disponible el nuevo miniset llamado Guarida de Onixia, ¿vale? Bueno, se rumoreaba ayer que podía tratar un poquito de tema de Onixia, Lady Prestor y demás y finalmente así ha sido, ¿vale? La fecha no me ha sorprendido para nada, de hecho en algún que otro vídeo anterior ya fijamos el día 15 como una fecha bastante probable para que lo implementasen y finalmente así ha sido, ¿vale? Y nada, de momento no han revelado las 35 cartas nuevas que van a meter como siempre, pero bueno, dentro de muy poquito en cuanto las revelen pues iremos comentándolas poco a poco, ¿vale? Lo acabo de ver ahora mismo según lo han sacado y según lo termine de grabar pues lo subiré al canal para que estéis enterados de la noticia. Luego también van a meter nuevos héroes en campos de batalla que se ve, vamos, se ve a kilómetros de distancia que es un modo que quieren darle muchísima caña, quieren potenciar muchísimo los campos de batalla porque están viendo que es el modo que está tirando más del juego actualmente y están metiendo pues cada 2x3 actualizaciones, cambios y le están dando bastante caña, la verdad, porque sí, juguetes cosméticos, nuevos héroes, luego también pues por aquí actualizaciones de mercenarios y luego también una actualización en duelos que han pasado esto de coste 5 a coste 7, ¿vale? Y nada, poquito más, el miniset pues como siempre costará, creo que siempre ha sido 15 euros, ¿no? 15 euros, 2000 de oro, 2000 de oro sé que siempre es así, fijo, y luego también dice que por primera vez podrás adquirir las 66 cartas en su versión dorada por 70 pavos. Bueno, para todo aquel que le molen las cartas en dorado, pues oye, ahí está. Y nada, en el momento en el que vayan revelando todas las cartillas nuevas pues las iremos comentando, iremos haciendo un análisis a ver si merece la pena este nuevo miniset. Me imagino que tendrán bastante relevancia el tema de los dragones como raza, supongo que sí, ¿vale? En el tráiler sale uno y tiene pinta de que, bueno, va a haber algún que otro dragón tochillo en este miniset. Y nada, iremos viendo a ver cuáles son las cartillas que nos van metiendo en el miniset. Luego también que nos dicen que van a meter, van a andar en diamante pronto, ¿vale? Que alguno de vosotros me dejasteis en los comentarios que a ver por donde andaba van a andar en diamante y aquí dice que está de camino, ¿vale? Que todos los jugadores recibirán una copia en diamante gratuita al iniciar sesión, ¿vale? Me imagino que en el momento en el que implementen este parche, pues iniciando sesión simplemente vas a tener tu copia de bandar en diamante, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, vídeo cortito pero intenso. Y bueno, espera, espérate, espérate, a ver si hay cartas nuevas. No lo creo, ¿no? Como que salga por aquí. No, no creo que todavía las hayan metido, ¿no? Supongo que no. Supongo que todavía no las han metido. No, porque, no, no, todavía no han metido las cartas del miniset. No han revelado ninguna, al menos en el momento en el que estoy grabando esto, que es prácticamente cuando han sacado la noticia. Bueno, nada, gente, en cuanto sepa algo de las cartas nuevas, las comentaré como siempre, ¿vale? Para ver si hay algo que esté bastante OP o, bueno, en definitiva, pues si merece la pena adquirir este miniset. Y nada, nos vemos en los siguientes. Adiós. ¡Suscríbete al canal!